¿Qué es el mensaje fundamental de Yehoshua? En general el cristiano es bien buena onda, todo lo que ustedes quieren, pero quieren que todo esto se vuelva cristiano, porque digamos detrás de esta la idea de que ellos tienen la verdad por decirlo, entonces no, si te amamos todo lo que sea, pero digamos mientras no seas cristiano, o sea tienes problemitas, venga che para acá, entonces aquí el problema es como se llama, volverse humano, entonces no es cristianízate por decirlo, es un poco lo que es decir, en la conferencia que di en, como se llama, en Costa Rica, bueno está bien, humanízate, y hasta Trump podría estar de acuerdo con eso, si hay que ser humano, el problema es que significa eso, ahí es donde aparecen las grandes, ¿qué significa humanizarse? Entonces, este, David Brooks en la jornada, creo que es el día lunes, que publica un artículo muy bueno, en este mes están celebrando 400 años del ingreso de los primeros esclavos en Estados Unidos, es un barco que llegó a las costas de Virginia, entonces fíjense, ¿no? quienes capturaron, quienes capturaron o convirtieron en esclavos a los africanos de Angola, fueron los portugueses, ¿no? que los vendieron como esclavos a los españoles, que los estaban trayendo al Caribe, y ahí los ingreses los piratearon, y los llevaron a vender a las costas de Virginia, ¿no? Este, este, y este cuate dice, ¿no? Mucha gente dice de que Estados Unidos en realidad nace en 1619 y no en 1776, porque ese país no se entiende sin el esclavismo, o sea, digamos, la acumulación originaria es la esclavitud, así de simple, por un lado, y por otro lado, el asesinato sistemático de millones de, este, originarios de, de Norteamérica, o sea, sin esos dos genocidios, o sea, no se entiende esa gran riqueza, ¿no? Y sin embargo, admiramos a ese país, este, 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 este servidor salario que de 70 mediados admiraba a ese país, ¿no? Se admira en general, entonces el problema es, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? Y hasta gente de la izquierda es bien comprometida, se han dicho 68, ¿no? Se ha hecho por la casa y todo eso, pero a la mera hora, ahora que ellas son papás grandes, tienen sus hijos, entonces, ¿y qué es de tu hijo, no? Se encuentran ahí, está estudiando en Harvard, así como, y los más grandes asesores de la silla, el pentágono, todos esos son de Harvard, ¿no? O sea, sigue eso, el problema es por qué, o sea, ¿cuál es el misterio que está ahí detrás? O sea, es, es, siempre es el problema eso, porque, está bien que la gente de la derecha, no, Harvard, pero la gente de la izquierda, ¿no? Estás en el CIDE, ¿no? O sea, ahí, que ni qué decir, no, son investigaciones, y antes no era así, ojo, en la década de los 80, cuando yo llegué, no, no era así, es poco, en la década del 90, el Colegio de México, Flaxo, y el CIDE, ya, pfff, y eso fue, provocado, prometido desde arriba, alguien estaba leyendo que, que le decía a López Obrador, que haga algo con el Colegio de México, porque el Colegio de México, era el lugar donde formaban a los, a la burocracia intelectual del PRI, y eso era claro, prácticamente nos dejaron en nuestra cara, ¿no? Por eso, toda la gente, más o menos crítica, los empezaron a sacar. Bueno, volvamos a nuestro tema. Yo ya he roto con el programa, porque siempre, para guiarme a las lecturas, a las reflexiones, etc., vuelvo al programa, y este, ¿cómo se llama? Bueno, las dos primeras sesiones estaban dedicadas a la, a la temática. Yo empecé con la temática. Bueno, empecé con la temática, esta, directamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay que saber introducir los temas. Mi hermano escribió un artículo sobre geopolítica descolonial y post-occidental. Y cometió el grave error de hacerle una introducción metodológico-apistemológica. Entonces, antes sus artículos, digamos, tenían, sin exagerar, como 3.000 listas, algo así. En el paso de un mes, más o menos. Entonces, ahora, como, empezó con una reflexión epistemológica. O sea, ya no geopolítica o política, por decirlo. Entonces, sus vistas bajaron a 700, 800. Entonces, dicen, me han comentado puros intelectuales. Hasta el Buenaventura del Sousa le había comentado felicidades, todo eso, todo tu trabajo. Pero el problema no es que te comenten los intelectuales. Entonces, el problema es la, la, cómo se llama, la gente que efectivamente está luchando por cambiar, transformar todo eso. Entonces, esa no es la gente intelectual, por decirlo. Entonces, el problema es saber introducir los temas. Aquí es, cómo cambiamos la perspectiva de tal modo que la forma de problematización de nuestros problemas sea la más acorde. O sea, ya sabemos que la tematización académica normal no funciona. Ya sabemos eso. Eso está bien para la academia. Está bien para la academia. Pero el problema no es transformar la academia. El problema es cómo transformamos la realidad. Entonces, no sólo en el ámbito académico o teórico o político, sino hasta en el ámbito de la vida cotidiana. Es un poco lo que se deduce de la obra de Benjamin. Él dice, en los actos, a veces pareciera que en los actos más insignificantes, rústicos y hasta ridículos, es donde se definen las grandes transformaciones. Y no así en los actos grandes, por decirlo. Sino, pareciera que así, digamos, lo duro se define en esos actos que normalmente nosotros desdeñamos y o despreciamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos el ojo para eso? Para devolverle la dignidad a lo que siempre hemos despreciado y que tal vez sea fundamental para lograr cualquier tipo de transformación. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? Pongo un ejemplo así a la rápida. Siempre hemos despreciado a los pueblos originarios. Digamos, es el sinónimo de lo rústico, por decirlo. ¿No? Entonces, ¿cómo? A su forma de alimentación. Hasta su forma de vestir. Su forma del lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cómo desarrollamos ahora conceptos y categorías que nos permitan devolverle la dignidad a eso? De tal modo que con eso podamos producir las grandes transformaciones. Entonces, necesitamos otro tipo de perspectiva. ¿No? Aquí dice Benjamin, visión. Pero vamos a cambiar eso. Es, digamos, el campo de la estética. Bueno, es de la visión, pues. Pero la música, por ejemplo, es sonora. ¿No ve? Y las palabras, sino la poesía, es sonora. Aunque uno lea una poesía, de algún modo hay una sonoridad que está rondando por ahí. En el tipo de métrica que hay en la poesía. ¿No? Antes de la Segunda Guerra Mundial, las obras de arte tenían, digamos, lo que él llama aura. ¿No? Pero ahora está difícil que hayan obras de arte que tengan eso que tenían antes. Por decirse, un profundo compromiso político y existencial con la realidad. Ahora es un compromiso con los intereses egoístas, egocéntricos y escueltos. ¿No? Entonces, por eso el problema es siempre cómo introducimos. Entonces, por eso hice el cambio a la introducción temática en vez de la introducción biográfica. Entonces, yo voy a intentar terminar ahora la introducción temática. No creo, pero voy a intentar. Para, a partir de la siguiente sesión, dedicarme a la biográfica. Entonces, van a ver, está interesantísimo la biográfica. Entonces, tú has traído el libro de Bruno Tackle, ¿no? El de Benjamin. No, pero hasta, o sea, bueno. Ese libro, él lo encontró en la biblioteca, ¿no ve? Bueno, esto lo pueden pedir en la biblioteca, todo eso. Digamos, en lengua hispana, está bien. Está bien. Creo que es francés Bruno Tackle. Creo. No estoy seguro. O alemán, o algo así, o francés, ¿no? Después de un tal Jennings, ese está en inglés. De ese también yo me voy a servir. Así, Michael Jennings and Aylan Howard, Walter Benjamin. Está en inglés, algunos, algunas veces lo voy a traer para comentar eso. Y está, está bien. Es, digamos, es una investigación mucho más exhaustiva. Pero los dos, las dos introducciones cojean de la pata que yo siempre digo. Son bien seculares. Entonces, al ser secular, ya, 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 ya. Es un gran hándicap, ¿no? Y, paralelamente, él, lo pueden conseguir, lo más probable es que esté en PDF, el historio de una amistad de Gerson Scholl. ¿No? Entonces, él se va a la parte más subjetiva de, este, ¿cómo se llama? Benjamin. Digamos, a la parte íntima, amistosa, todo eso. Se nota el gran cariño que hay, ¿no? Entonces, suelta detalles que habitualmente el resto de la gente no suelta. Entonces, él ve de que, este, lo que ha publicado en ese libro, más la correspondencia, ¿no? Esta, la correspondencia de Gerson Scholl y Walter Benjamin, no fue suficiente. Entonces, en estos libritos, aquí hay un misterio en el mundo y todo es cábala. Hay dos entrevistas. Están muy buenas. Entonces, suelta bastantes detalles que no había expuesto antes. Porque él empieza a leer cualquier cantidad de trabajo sobre Benjamin y dice, ah, ah, entonces se pone a intentar aclarar. Aquí es donde publica ya artículos sobre Benjamin. Y, digamos, es casi lo último. Los nombres secretos de Walter Benjamin. ¿No? Está ya. Bien. Entonces, yo me voy a basar en ellos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿El texto le va a decir que lo recomiendan? No lo recomiendo. Para alguien que no tiene la más remotidad de Benjamin, bueno, está bien, ¿no? Y luego leí, o sea, yo rápido, este servidor tiene poca paciencia, ¿no? Entonces, pero bueno, el que dice eso, está cortito, más o menos, ¿no? O sea, para quien no tiene ningún tipo de información, bueno, está bien, digamos, para acercarse, entonces. Pero para quien quiere meterse así a fondo, lo que recomiendo personalmente es eso, ¿no? Y digamos de lo que hay en español. Ahora, es posible que en alemán haya más, ¿no? Tesis doctorales debe haber cualquier cantidad, así como de Marx, ¿no? O sea, hay tesis doctorales de Marx de, este, de el colegio en el cual he estudiado, ¿no? Son los compañeros de Marx, por decirlo, los profesores de Marx. Hay tesis doctorales, así, chonchononotas, o sea, muy bien, entonces, documentadas. Entonces, yo supongo que también de, este, Benjamin hay algo así. Entonces, yo estoy en, ¿cómo se llama? En español, es lo que hay, es lo que estoy. El de Bruno Tackett se me hizo el más comprensivo, digamos, de lo que hay en español. Y en inglés, este último de Jennings, está publicado el 17, o sea, es más o menos el último. Está bien, ¿no? Y no está muy caro el de Jennings, me salió como 19, 90 dólares, ¿no? Entonces, como Amazonia y México, entonces, lo que pueden, los que leen en inglés, pueden meter al libro este, ¿no? Y ahora, siempre todo, todo depende de la perspectiva que uno le da al trabajo, a la investigación. Entonces, en este caso, el tipo de perspectiva que usted está dando, digamos, lo más útil es lo de Sean. Bueno, este servidor, no. Pero, bueno, este, he leído varias biografías de gente contemporánea de Benjamin. Entonces, puede ser una reconstrucción, más o menos, con sus aspectos, ¿no? Pues, de esa época, de los judíos alemanes, de esa época, a mi juicio, el mejor contexto que da es Elías Canetti. Tiene tres libros autobiográficos al respecto. Después, la biografía de, ¿cómo se llama? Ernst Bloch. La biografía de Lukács, ¿no? La biografía de, a ver, de otro, de Weber, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, uno lee esas biografías y automáticamente tiene el contexto, ¿no? Gracias a lo cual, digamos, puede entender un poco este tipo de especificidades. ¿Está bien? Entonces, dice Scholem que Benjamin era enemigo de las biografías. ¿No? Que, digamos, como muchos pensadores piensan que la vida del pensador está expuesta en su obra. ¿No? Y en el eminente sentido de la palabra eso es cierto, porque su vida, lo que ellos han pensado, está en sus obras. Eso es cierto. ¿No? Y ellos, bueno, conocen su vida, volván a vivir su vida, etcétera. Pero nosotros no, especialmente cuando no solamente son generaciones distintas, sino también culturas distintas. ¿No? O sea, históricamente estamos en el siglo XXI, por decir, pero culturalmente, entonces, esas distancias hay que saber salvarlas. Entonces, lo que nos ayuda es saberlas, conocer las biografías, ¿no? Entonces, a este servidor le ha funcionado muy bien. Cuando uno conoce la vida, sabe qué estaba pensando el autor, entonces puede interpretar. Pero al contrario, está difícil. ¿Está bien, compañeros? Bueno. Entonces, voy a hacer yo algunos comentarios de... El modo como este librito, todo es cábala. De Scholem. Entonces, en esta... En larga entrevista que le hacen sobre los... Hay cosas interesantes ahí, de las que uno puede ir entendiendo y el porqué de este tipo de especificidad. Una de ellas, ¿no? El judaísmo anterior a la Segunda Guerra Mundial no es igual al que estamos viviendo ahora. Es muy, muy distinto. O sea, no se puede identificar, digamos, uno con el otro. Entonces, el entrevistador le hace varias preguntas. Por ejemplo, dice, cuando conocí personalmente a Benjamin en el verano de 1915, nos unió el común interés en tratar de filosofía. Entonces, Benjamin ya era filósofo. Y Scholem estaba ingresando a la universidad. Entonces, se lo presentan, bueno, se conocen, y Scholem inmediatamente se da cuenta. Él cuenta varios detalles, ¿no? Que lo conoció. Bueno, el sionismo del cual está hablando Scholem no tiene nada que ver con el sionismo sionista, por decir, el sionismo sionista, para distinguir el de ahora, el del gobierno de Israel. Algo completamente distinto. En esa época, a principios del siglo XX, estaban discutiendo los contenidos posibles de lo que podría ser la posibilidad de Israel como país. O sea, no existía. Entonces, había una gran discusión al respecto de qué. ¿Cómo podría ser? ¿Qué debería ser? En general, se reunían en torno de, digamos, grupos de discusión sionista. Y él mismo dice, no era una homogeneidad, era algo muy variado, con todo tipo de gente, por decir. Desde sionistas pro-nazis, por decir, hasta los más... jacídicos, por decirlo, o sea, los más ortodoxos, los más creyentes. O sea, un abanico ahí muy, muy... Entonces, él cuenta que, en una de esas reuniones, él conoció a Benjamín, lo vio, digamos, en el... Lo que está aquí abajo, ¿cómo se llama? ¿El atrio? No, no sé el atrio. ¿El paraninfo? Tampoco es el paraninfo. ¿El habla madre? ¿No? Entonces, lo conoció ahí. Benjamín, y entonces, este... La gente hablaba, todo eso, y de pronto habló Benjamín, y le impactó el modo como hablaba Benjamín. ¿No? Entonces, dije, no, sí, pues está interesante. ¿No? O sea, el caso, una muy buena impresión. Y después de eso, en una reunión, ya los presentaron formalmente, y ahí él, este... Scholem se convenció de la estatura intelectual, y en parte moral. ¿No? ¿Por qué, digamos, uno busca, especialmente, a joven, busca en los mayores integridad. ¿Se entiende la palabra integridad, no? O sea, que hay una consecuencia entre lo que dice y hace, piensa y habla, etcétera, ¿no? O sea, se busca mínimamente esa integridad. Entonces, él vio eso y dijo, no, yo me meto con este tipo. Entonces, además de que Scholem empezaba a ingresar a la universidad, y tenía preocupaciones filosóficas. O sea, él empezó estudiando matemáticas. Parece un detalle menor, pero no se enrede. Por eso voy nombrando yo este tipo de, ¿cómo se llama, detalles? ¿No? Bueno, la de Bloch, Benjamin Scholem es una generación que se está enfrentando al fenómeno de la jazcalá. El fenómeno de la jazcalá es el fenómeno de la ilustración de los judíos. El fenómeno de la ilustración de los judíos es el fenómeno de la modernización. De la modernización quiere decir aquí, olvídense de toda la espiritualidad o religiosidad judía, eso es, digamos, superchería, ¿no? O folclore, por decir, ¿no? Entonces, trayéndolo acá, por los originarios, no, esos son animistas, no, olvídense de eso. Ser mexicano no es eso. Ustedes ya están superados, estamos en la edad de la razón. Entonces, ellos se enfrentan generacionalmente a ese problema, ¿no? Y, este, es una generación grande, importante. Por eso es que mucha gente, especialmente de Europa del Este, se van a Occidente, a Alemania, Inglaterra, Francia, a ilustrarse, o sea, a modernizarse, pues. Mucha, así mucha gente, ¿no? Uno, parte de esos lugares, ¿no? Y muchos se secularizan, o sea, creen que ser moderno, o ser humano, es ser racional, ser moderno, y olvidarse de la tradición. Entonces, ellos se están enfrentando a esa contradicción. Entonces, digamos, para ser humano hay que ser moderno. Listo. No, este, digamos, la jasídica es una humanidad inferior. Entonces, dicho aquí, en lenguaje actual sería, para ser humano hay que dejar de ser, ser tal. Tocó la bala, chontal, ¿no? No, hay que dejar de ser eso, ¿no? Porque eso es, eso es, la infancia, la adolescencia, etcétera. ¿Sí se entiende? No. Y estamos más o menos en esa contradicción. Entonces, Sholem intuye desde el principio que hay algo radicalmente consistente, espiritualmente hablando, en la tradición judía, en este caso, en la mística, de la cual se puede aprender mucho para una renovación de lo que podría ser el pueblo de Israel. Pero, él no quiere hacerlo como creyente. Él quiere hacerlo objetivamente. Por eso estudia matemáticas. En el caso de Shole, perdón, en el caso de Benjamin y de Roche es similar. Por eso estudia filosofía. O sea, no es nomás decir, no, el pueblo, los pueblos, los pueblos originarios, no. A ver, ¿qué consiste eso ahí? ¿Dónde está el argumento? En este caso, ¿dónde está lo filosófico? ¿Se entiende eso? O sea, por eso estudia estos tipos de cosas. ¿No? Entonces, él dice, no, 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 aquí la ciencia es la matemática. Por eso empieza a estudiar matemáticas. Tiene preocupaciones filosóficas. Y al final se titula como filósofo. Pero empieza a estudiar matemáticas. Entonces, tiene en parte el espíritu positivo. Y en las discusiones que va a tener con Benjamin, especialmente a partir de la historia, está muy bueno eso. Va a haber la posibilidad de una gran, un gran diálogo al respecto, porque no sólo Benjamin, sino también Schoen, conocen el espíritu positivista de la ciencia moderna. Y porque no conocen, pueden ubicar sus limitaciones y separarse o desprenderse del espíritu positivo de las ciencias modernas, empezando por las naturales. ¿Se entiende esto? O sea, no es una mera ocurrencia, por decir. Entonces, él dice, yo quiero conocer todo el movimiento místico, pero no como los creyentes. No, no, sino de modo objetivo. Por eso empieza con la matemática. En el caso de Benjamin, ¿no? Y hay muchos rasgos kantianos en su pensamiento. Por ejemplo, es un contexto en el cual está surgiendo el neocantismo. O sea, no es una discusión con Kant a partir de la crítica de la razón práctica, sino a partir de la crítica de la razón pura. Es una carencia de las razones, en el buen sentido de la palabra. Entonces, dice, nos unió el común interés en tratar de filosofía. Y la temática, dice, era la renovación del judaísmo dentro del movimiento sionista. Entonces, él dice, entre Benjamin y mi persona, o sea, Schole, del principio nos dimos cuenta de que querer ser judío como cualquier otro pueblo más, ¿no? O sea, eso era nuestra estupidez, por decirlo. O sea, digamos, renegar, olvidar, abandonar la tradición. O sea, la historia, la cultura. Porque gracias a eso, éramos lo que éramos. Pues, ¿cómo dejar eso? ¿Cómo abandonar? En el caso de los mexicanos. O sea, ¿qué es aquello? O sea, vuelvo, siempre la pregunta, voy a volver a la pregunta. Cámbiale al andino, entonces estoy pensando en lo mío. ¿No? O sea, ¿qué es aquello que hace que el mexicano sea mexicano? Sí, es la pregunta. Volver una, una y otra vez, volver una y otra vez. ¿No? Entonces, ¿por qué se hace la pregunta? Porque ellos están viviendo momentos en los cuales la gente, en el caso de sus padres, ¿no? De ahí viene la noción de Pekebu, pequeña burguesía. Sí. Formalmente son burguesía. O sea, tienen dinero. Tienen propiedad privada de los medios de producción. O sea, fábricas, ese tipo de cosas. Formalmente. Pero en su modo de ser, no son burgueses. ¿No? Son pequeños burgueses. O sea, son burgueses a medias. O son burgueses acomplejados. O son burgueses aprendices. ¿No? Entonces, quieren negar a los judíos, pero les desvuelta por decir que los judíos. En el caso de, por ejemplo, cuenta Scholem los nombres secretos de Walter Benjamin. ¿No? Cuando lo bautizan y le ponen el nombre. ¿No? Entonces, sus padres, ya, ya, ya están en pleno proceso de secularización. Y han renegado de la tradición, por decir. Entonces, por eso le ponen a su hijo el nombre de Walter. Pero, cuando le inscriben, por si acaso, ahí ponen una adenda, un añadido de, en el caso de que él quiera retornar a los judíos, o volverse judíos, para que no se olvide de su tradición, le vamos a poner yo a adjudicar estos otros nombrecitos. ¿No? Que si la o Santander. Entonces, que cualquier judío lea eso, dice, es judío. Pero si lee Balta o Walter. ¿No? ¿Se entiende eso? ¿No? Por decir, digamos, ¿no? Mi hijo se va a llamar Roberto. Pero, en la venda le voy a poner tonativo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, ya, supuestamente, ya se han convertido a, ya son modernos, por decir. Pero, no, no, no. No, siempre les aporta. Entonces, no solamente Benjamin Scholem, pero discute con sus padres, ¿no? Mucho de esto, ¿sí? Hasta lo botan de su casa. Le dicen, este, ustedes no quieren que yo sea judío. Porque, hasta de estudiar hebreo, se molestan los papás. Dicen, yo tuve que juntarle mi dinerito, así para, ¿no? Entonces, este. Pero, sin embargo, ustedes que dicen que no son judíos, los primeros dicen, haremos Pesach, ¿no? Haremos, este, Shabbat, ¿no? Haremos, así, ¿no? O sea, les brota, por decir. Entonces, aquí le hacen la pregunta. ¿Qué intensidad de alcanzar la lectura que Benjamin hizo realmente, entonces, en los dominios de la historia del judaísmo y la mística judía? Ya, son, son, ya, temas nuestros, ¿no? Porque, no es hipótesis, querer leer a Benjamin, querer entender la obra de Benjamin, sin esta perspectiva, condenado a fracaso. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Digamos, el 80% de los textos sobre Benjamin son así. ¿Qué dice Schole? Bueno, las hizo durante un tiempo bajo mi influencia o por recomendación mía, sobre todo entre el 16 y el 17 y más adelante. Pero, o sea, Benjamin estimaba mucho la amistad con Scholem, porque Scholem era una fuente de inspiración para Benjamin de las preocupaciones místicas, porque Scholem sí se había metido en serio a ese tema. Bueno, entonces, él mismo lo agradeció. Los diálogos que teníamos probablemente la transmitieron oralmente más de misticismo que sus lecturas. Porque su trabajo real de la tradición judía y de las ideas judías no fue ni especialmente detenido ni muy profundo. Mucho de ello, mucho de todo ello, le llegó oralmente. En un principio, no tratábamos en absoluto de la Kabbalah. Verdaderamente, al estudio del elemento propiamente místico en el judaísmo y a la Kabbalah, o sea, yo, dice Scholem, me metí el 19, 1919. Y bueno, continuó, exceptuó su vida y cada práctica que tenían giraba en torno al talentoso. Por eso, en la vida de Benjamin hay dos fuentes de diálogo e inspiración muy fuertes que vienen por el lado amistoso. Por eso digo, compañeros, trabajen bien sus amistades. Sepan con quién se van a meter. De tal modo de que esa amistad les sirva de fuente de inspiración. Bertolt Brecht, por el lado, digamos, de la estética y el marxismo fundamentalmente, y Walter Benjamin por el lado de la mística. Le fascinaba la cuestión de lo que fuera verdaderamente el judaísmo, porque se sentía fuertemente judío. Más o menos, hasta el final de su vida, él siempre mantuvo esa perspectiva. Ahora, eso no tiene que ver con que él sea un religioso. ¿Sí se entiende esto? De que vaya todos los viernes y sábados a la sinagoga, a celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. No, sino que, o sea, mantenía la perspectiva. En este caso, ¿no? Para cualquier tema. ¿Cuál? Este, tal o cual tipo de tema. ¿Cómo podemos trabajarlo, desarrollarlo desde la perspectiva de los pueblos originales? ¿Sí se entiende? O sea, eso lo tenía muy bien arrancado. O sea, era una claridad diáfana al respecto. La perspectiva judía siempre lo afirmaba, siempre lo sostenía. Nunca soltaba ello. No tenía sobre ello duda alguna. Entonces, traigo esto para mostrar de que esta perspectiva que quiero darle a la lectura no es un invento bien. Yo lo descubrí al margen y aquí está fuertemente la afirmación. Por eso me metí a la vida de Insholm, a la obra de Insholm. Sí, siempre tuvo un fuerte sentimiento judío. Hasta el final, lo que a Bertolt Brecht le molestaba mucho. No sé por qué Bertolt Brecht no solamente era moderno, secular, sino que era marxista. Pero marxista, digamos, en el sentido tradicional, o sea, el marxista secular, por decir. ¿Sí se entiende? Pero, en este caso, lo que más se valora, por decir, lo que más valoraba a Benjamin, es el profundo y mutuo respeto que entre Bertolt Brecht y Walter Benjamin tenían uno del otro respecto de la honestidad con la cual se trabajaban los temas. O sea, por decir, ¿no? Va a suponer, Samuel es bien toco la bala, y yo soy bien moderno, ¿no? En el sentido tradicional de la palabra, este toco la bala, está el ojete, yo lo abandono. No, pero, en el sentido de, este, Joel y Benjamin, bueno, él cree en eso. Bueno, yo voy a, yo lo, yo lo mire y lo estimo, no es, no es cualquier tipo, yo, yo valoro, respeto eso. Y al revés, o sea, yo, él ve en mí, así, un, un moderno asésimo, por decir, que no cree en nada, ¿no? Pero, respeto eso. Y así, aún así, pueden ser amigos. Ese tipo de amistad, prácticamente, se la está perdiendo. ¿Se entiende eso, compañeros? Y Benjamin sabía que había algo así como una animadversión mutua, correspondida, entre Bertolt Brecht y Scholem. O sea, Scholem no soportaba a Bertolt Brecht, Bertolt Brecht no soportaba a Scholem. Y por eso es que Benjamin nunca, este, los juntaba. ¿Sí entienden, compañeros? ¿No? Y mantenía esas amistades porque, eh, esas amistades, el diálogo con ellos, les permitía, le permitía a Benjamin discutir los, los temas. ¿No? Entonces, ahora, lo que lo normal es que, por decir, digamos, ¿no? Ni siquiera, este del PSD, y yo soy del PRI, por decir, no, digamos, él es del PSD, o, por decir, digamos, ¿no? Él es modernista, yo también soy modernista, pero él es del Montreal, yo soy del Martí Batrés, y eres mi enemigo. ¿No? Digamos, a eso ha degenerado, por decir. Y eso en la política, a nosotros, es un handicap, en Bolivia, ni que se diga. ¿Sí se entienden? En Venezuela están empezando a superar eso. ¿Se entiende, su compañero? O sea, antes la amistad era, era así, pues. No. Entonces, si pueden recuperar ese tipo de, de, de relaciones, uff, van a ganar muchísimo. A veces siempre es bueno tener a alguien que nos cuestione lo que nosotros creemos que es verdad. Pregunta, el problema era, para él, ¿qué debe ser en concreto el judaísmo? ¿Cómo hay que vivirlo en concreto? Por decirlo de, de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, dice Scholem, en mi opinión, dice, lo que a Ben Janine le interesaba más, es que había que ponerse a investigar qué elementos del judaísmo se habían conservado vivos, o los más vivos, hasta el día de hoy. Y eso es lo que había que saber. Si se han conservado vivos hasta el día de hoy, es porque tienen consistencia de realidad. Es porque tienen consistencia de realidad. Quiere decir, tienen un grado, de verdad, muy duro. ¿Se entiende eso? Solo lo que es verdadero permanece en el tiempo. Aunque lo estemos negando, digamos, a cada rato. Dice el entrevistador. O sea, que solo cabe acercarse a su interpretación, a la de Ben Janine, y su comprensión adecuada. Si se reconocen ellos tales categorías judías, o sea, en la obra de Ben Janine, ¿no? O sea, si uno tiene categorías judías y se aproxima a la obra de Ben Janine, ¿puede entenderlas? Eso es lo que está preguntando. Entonces, dice Scholem, sí, pienso que Ben Janine tenía, por ejemplo, en sus ideas sobre la filosofía del lenguaje o sobre ética, en filosofía del lenguaje, ni qué decir, muy poderosas tendencias judías y mucha simpatía por pensamientos y argumentos judíos. ¿No? Ahora, conociendo un poco la vida de esta gente, uno puede decir lo siguiente, y esto se puede ver también bastante en la vida de Marx. ellos tienen de judaísmo no tanto por lo que han leído, sino por lo que han vivido desde que eran niños. ¿Se entiende esto, compañeros? O sea, que habían cierto tipo de temas, ¿no?, que les llegaban a ellos, no porque han leído tal o cual tipo de autor, o porque han venido a tal o cual tipo de academia, sino porque existencialmente habían vivido ese tipo de contenidos. Ese es el caso de este servidor respecto del mundo andino. Lo que este servidor trae del mundo andino no es por haber leído a la revolución indianista. ¿Quién escribe? No es que les pregunto a ustedes, ¿no?, como si fuesen bolivianos. Bueno, es el, digamos, el intelectual indianista más reconocido ahorita. Le han hecho las obras completas en Bolivia. Ahorita me acuerdas un año. O por haber leído a Silvia Rivera. No, no me ha llegado por los textos, me ha llegado por la existencia. Ahí tengo, ¿no? O sea, digamos, cuando era niño, adolescente, y más o menos hasta antes de entrar a la universidad, cuando me declaré ateo. ¿No? Y después de eso, por el diálogo con los sabios. ¿No? Entonces, no es por los libros. Si en el caso de Marx, ¿no? Entonces, digamos, aquí se puede ver el caso del Che también. En el lenguaje, digamos, andino se puede decir, han mamado cultura. O sea, ¿han mamado cultura? Han recibido la cultura a través de la madre. Y la mamá de, este, Marx era bien judía. Era descendiente de tradición de Rabí. Pero Rabí nos decimos importantes. De Benjamín igual. De Xolem igual. De Brog igual. En quien no se nota mucho eso, es en la vida de Lukács. Por eso, es natural de que la haya de venir hasta el final bien secular. Este, ahí tengo la biografía de Adorno. Ni siquiera la he ojeado. Pero, la de Horkheimer, ni me voy a dar la molestia. Ok, ya, 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 ya se nota, pues. Entonces, hay, y por eso, entre ustedes tiene que haber algo similar, ¿no? Bueno, aquí también aparece, y especialmente los nombres secretos, parte de la preocupación teórico, temático, existencial de Benjamín, tiene que ver con la intencionalidad o la capacidad de redimir recuerdos nuestros, o sea, en el sentido de la vida de ustedes cuando eran niños y adolescentes, que recibían como herencia de la vida de sus padres cuando eran niños y adolescentes, que recibían a su vez de la vida de sus abuelos cuando eran niños y adolescentes, y les contaban y les platicaban y les llegaron a ustedes. Hace tiempo estaba recordando una, una escena que me tocó vivir como hace dos años, ¿no? Estaba en Bolivia y me llevaron a la casa de una señora, este, así de origen indígena, anciana, es noventa y tres, noventa y cuatro años, que sea, estamos platicando ahí con el señor, ¿no? Y de pronto la señora empieza a contar cosas, ¿no? De la costumbre de, ahí dicen, las costumbres, no, que digamos que tenían, empieza a contar, empieza a contar, ¿no? Y después de contar, dijo lo siguiente, dice, ¡ay! Así se sorprende, dice, esto que he dicho ahora, nunca lo he dicho, y me lo contó mi abuela cuando tenía siete años, ocho años, me acuerdo bien, me lo contó mi abuela cuando tenía siete años, que dice que le contó su abuela, cuando tenía ella como diez años, o algo así que le contó, y me lo contó mi abuela, y nunca le he dicho esto, nunca, nadie, y ahorita no me acuerdo. Ese tipo de signos de la existencia que en apariencia parecen, no diré ridículos, sino no importantes, carentes de importancia, y que en última instancia son los más importantes. Entonces, ¿cómo redimimos la jerarquía existencial de esos momentos que nos atraviesan toda la subjetividad, que no son sólo personales, que no son culturales, y que son datos de la existencia que iluminan intelectualmente el tipo de trabajo que estamos realizando en el presente? ¿Se entiende esto, compañeros? A ver si llegamos a esta reflexión que hace entre ¿por qué la objetividad es subjetiva? Si la objetividad no es subjetiva, no es objetividad, ¿no? Y es decir, ahora me está cayendo el 20, porque esto es algo que Hinkiel Ammer viene diciendo hace tiempo. La objetividad de las ciencias sociales, empíricos, neopositivistas, no es objetiva, porque no tiene subjetividad. Porque la objetividad, si es objetiva, es porque es subjetiva. Eso viene diciendo hace tiempo. Pero él lo dice, pero nunca lo desarrolla. Y ahora parece que vamos a poder desarrollar eso en el diálogo con lo que sea la historia. Es un poco lo que decíamos a partir de Hegel y después de eso de Marx, ¿no? Las subjetividades son las que producen tal o cual tipo de objetividad. Y si existen objetivamente, es porque hay una subjetividad que la ha producido. Y si la podemos comprender, es porque en la objetividad está contenida esa subjetividad que puede traducirla en conocimiento objetivo. ¿Sí se entiende? Y por eso vamos a entender por qué cuando los problemas existenciales en el sentido cultural y político son realmente problemas, en el sentido de que afectan a la existencia, lo primero que hacen es cuestionar el tipo de conocimiento con el cual nos relacionamos o no con este tipo de conocimientos. Y por eso deviene en una reflexión epistemológica de este primer nivel. Pregunta el entrevistador. ¿Cree usted que ciertas categorías intelectuales judías siguieron siempre ejerciendo poderosa influencia en él y que continúan fundamentalmente presentes incluso en sus escritos tardíos en los que llamaríamos de inspiración marxista? Dice Schole. Sí. Y lo formularía así. A Benjamin le gustaba mucho emplear categorías teológicas judías en la forma en que las salió en escritos filosóficos judíos como por ejemplo en los de Franz Rosenzweig. Tales categorías, por ejemplo, las categorías e ideas que tanto empleó al principio. Revelación, redención, mesianismo. Entonces, para poder entender la idea de tiempo histórico en el sentido mesiánico hay que entender qué entiende por mesianismo la tradición judía. Hasta ahora yo no conozco un trabajo al respecto. Ahora, ¿dónde está eso? Decir está en Scholem es una forma de decir. Dónde está es en Shabetai Shevi. Es un libro de cerca de mil páginas. A veces un día lo traigo. Ahí está el caldo de cultivo en el cual ha producido el contenido del concepto de lo que significa la especificidad de la idea mesiánica en el judaísmo. Y de ahí bueno, que es profundamente mística y de ahí ¿no? Via Scholem toma este Benjamín y lo desedó. Entonces, si yo no tengo eso no entiendo. Lo normal como hace el italiano ¿cómo se llama? El Agamben ¿no? Es traducir o interpretar el contenido de esta palabra desde la perspectiva cristiana. Y eso es un autoborco. ¿No? Tales categorías por ejemplo ¿no? Revelación Redención Mesianismo fueron desarrollándose a lo largo de su propia evolución. Este dice este Estefan Mousses y Scholem de que el concepto o categoría de revelación estuvo en sus escritos juveniles pero que las categorías de redención y mesianismo las mantuvo hasta el final de su vida. ¿No? En el libro de los pasajes el concepto de redención es fundamental. Y este servidor está trabajando mucho esto. El concepto de redención. Es un poco la traducción de la filosofía y la liberación le falta el momento de la redención. Entonces van a ver de sus fundamentales. Y eso tiene que ver con una reflexión relativa a lo que sea de la historia. ¿No? ¿Se acuerdan del semestre pasado la reflexión que sobre la filosofía de la historia hicimos? Tú no estabas nulo. ¿No? Entonces cuando aterrizamos la especificidad de lo que significa la historia ustedes van a ver ahí ¿No? Sin una asunción plena del pasado pero no es cualquier pasado. Sin una asunción plena del pasado no redimimos el presente y si no redimimos el presente seguimos atrapados al interior del tiempo histórico lineal. Listo. No hay de otra. Eso es fundamental. Ahora Benjamin dice Scholem lo toma de Rosenzweig y Estefan Moses que hizo una biografía de las pocas que conozco de Rosenzweig dice lo mismo. ¿No? Este servidor ha leído a Rosenzweig hace algunos años y ahí es donde me anoticé digamos de la idea de redención. Benjamin lo desarrolla en una perspectiva este servidor lo va a desarrollar en otra perspectiva. No no sea en una perspectiva estrictamente judía sino en la que nos atañe a nosotros respecto a los pueblos originarios. Si se entiende esto compañeros ¿No? Y la idea de mesianismo bueno hasta antes de su muerte o sea le ha perseguido todo el tiempo ¿No? Ahora ¿De dónde toma siempre la idea? ¿No? Y digamos un punto de quiebre a partir del cual se puede distinguir el mesianismo en el ámbito cristiano y en el ámbito judío es que en el ámbito cristiano es un individuo es un tipo es una persona y en el ámbito judío es un pueblo ¿No? Pues digamos una primera forma de cuando se habla del mesías es como decir de el pueblo ¿No? O sea el pueblo no es un tipo no es una persona ¿No? Entonces el mesías es un pueblo en el contexto judío y en el contexto cristiano pues el mesías es Jesucristo por decir ¿No? Ahí no hay pierde todo el mundo dice eso ¿No? Entonces bueno ¿Cómo saldamos esta esta contradicción? Más adelante voy a mostrar cómo este servidor está ¿Cómo se llama? Enfrentando y yo superando el problema ¿Está bien? O sea yo no he escuchado a nadie hablar en ese sentido está arriesgándose a soltar estas barbaridades por decirlo pero pensando desde la perspectiva nuestra para para terminar aquí está y es digamos un poco la pertinencia de la reconstrucción de la vida de Benjamin dice la pregunta en el caso de Benjamin se podría decir que extrapoló aquellas experiencias y las vio sobre el trasfondo de la evolución global de la burguesía de la época aquí es la República del Weimar ¿No? En en la biografía de Broch ha explicado bien esto ¿No? Que la República del Weimar es este periodo político y económico pero fundamentalmente político que hay entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo ¿No? Digamos entre el 18-20 y el 30-33 es de la República del Weimar ¿No? Es el es el como se llama el periodo en el cual la economía alemana estaba por el piso pero por lo cual fue una inflación no había trabajo y etcétera etcétera ¿No? Y ahí es donde se empiezan a desarrollar y a sembrar y a cosechar digamos todo tipo de conflictos que ha tenido Alemania y que han tenido un tipo de resolución digamos en la Alemania nazi que han desembocado en la Segunda Guerra Mundial Entonces conocer esa época es fundamental ¿No? O sea no es una crisis solo económica y política es también cultural y existencial ¿No? Este en los momentos de crisis afloran los demonios y en ese momento de crisis es donde aflora el racismo que estaba digamos subrepticio desde hace largo tiempo en Europa y en este caso en Alemania se aflora eso fuerte ¿No? Y llega a la filosofía acaba de salir un libro de Feige creo que es Jean-Pierre Feige por Trota Entonces la hipótesis de él es la siguiente está en el título ¿No? No, pero no es Trota es Acal ¿Cómo el racismo llegó a la filosofía vía Heidegger? Ahora que lo voy a revisar en parte creo que tiene razón Entonces este quien no tiene ese trasfondo histórico ¿No? Especialmente en Alemania cuando quiere trabajar este tipo de pensamiento no no entiende que es aquello que se está discutiendo ¿No? Entonces ese tipo de problemas que están presupuestos por eso hay que tenerlos bien claros y presentes Dice así lo hizo ahora está hablando Schole especialmente después el shock original en estos problemas no hay duda de que los recibió cuando se hundió el estado de cosas burgués en los años de la inflación alemana especialmente entre 1920 y 1923 por decir a ver aquí lo de tortilla vamos a suponer que hoy cuesta 20 pesos mañana cuesta 30 pasado cuesta 50 el fin de semana 100 pesos la siguiente semana 200 pesos en septiembre está en 300 pesos en octubre en 500 pesos y así ¿No? y es esto ni que se diga ¿No? este este servidor ha vivido así una una inflación de esa naturaleza por eso que entiende lo que significa eso sea un proceso de pauperización es increíble es increíble ¿No? por decir digamos cuates ¿No? X4 o sea que yo no te nombro para que no se llegue por decir la que dicen allá para que no te llegue la maldición X4 ¿No? que era bien arrogante siempre andaban disparando los cuates ¿No? y de pronto llega todo eso y al final está en harapos pidiendo hermanito por favor así ese tipo de cosas ¿No? que no solamente les toca les impacta les golpea a los demás sino hasta uno mismo lean la jornada de hoy el artículo de Steinleger está hablando sobre la Argentina es el caso de los alumnos de una maestra ¿No? que votaron por los Kirchner después de eso votaron contra los Kirchner votaron por Macri después de eso cómo se les deterioró la vida y ahora por qué van a votar por la por los Fernández Fernández está eso por ejemplo es ilustrativo ¿No? y cómo eso afecta la existencia ¿No? puede llegar a una obra ¿No? y a partir de eso generar otro tipo de perspectiva ahora yo no sé por qué hay cosas que son culturales ¿No? hay problemas que nos atañen a todos que cierto tipo de pueblos los enfrentan teórica y cognitivamente de modo abierto pero hay pueblos que cuando se enfrentan a problemas los ocultan producen tabúes va a super en una familia de ellos ¿No? alguien robó y lo pescaron son los primeros que dicen no digan nada no digan nada 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 lo han sacado de la policía no digan nada si es un tabú nunca se pregunta por qué han robado si va a robar no, no, no siempre te declaran tabú estoy dando tiro por elevación ¿Se entiende compañeros? si hay cosas culturales Mujica decía sí es Mujica hace poco en una entrevista que le hacen a propósito de lo que acaba de pasar en Argentina dice hay una gran diferencia entre los argentinos y los uruguayos cuando discutimos de política ¿No? dice este la diferencia está bueno hay cualquier cantidad de peronistas de peros peronistas de todo tipo dice es que cuando discuten los argentinos ya olvídate son enemigos de por vida nunca más se van a reconciliar en cambio entre los uruguayos cuando discutimos así lleguemos hasta antes de los golpes después de eso podemos sentarnos y llegar a un acuerdo si hay cosas culturales ¿No? entonces el modo de la ASO y ese tipo de cosas bueno este servidor escribió una crítica de la Oración Boliviana en la cual trató de sacar todo eso pero en México no se ha escrito la crítica de la Oración Mexicana así que aroa y todo eso ¿No? el el de Octavio Paz el laberinto de la Soledad es apenas una introducción a eso ¿No? es algo que hay que hacer ¿No? es decir ¿Cómo? cuando realmente se quieren superar los problemas ¿Cómo? enfrentamos los problemas sin que ello devenga en una en una en una guerra civil por decirlo ¿Sí se entiende compañeros? ¿No? y aquí digamos el problema en última instancia es eso ¿No? ¿Cómo enfrentamos los problemas más duros de tal modo de que este no nos autodestruyamos pues sino que podamos superarlo racionalmente humanamente en el mejor sentido de la palabra y sigamos siendo hermanos ¿Sí se entiende compañeros? ¿O estoy hablando algo fuera de eso? ¿No? Eso es lo que está detrás porque hay todo tipo de judaísmo están discutiendo dice la importancia de aquellos acontecimientos para quienes los vivimos apenas puede ser captada ni por aproximación por la generación actual aquí estiro por elevación a la generación de Habermas por eso Habermas deviene su obra deviene ingenua ahí está ahí está él conoce un poco me da gusto cuando se matan de risa y ahora se perdió el respeto a todos estos a todos estos a la casa a la casa pero se perdió el respeto ¿No? me han invitado de la UAMAS Capotzalco a que les den una conferencia sobre el Marx de Habermas para noviembre le voy a dar la soberana a nuestra a Habermas ahora con el más que tenemos ni que se diga ¿no? dice aquel modo de hundirse en esos años las relaciones humanas y sociales en las grandes crisis así como lo más se hunde degenera es que era gran cuate así el que la chapa que era así carnal y de pronto ¿no? oye ¿cómo superamos eso humanamente sin que nos degrade eso? o sea quien no ha vivido eso no entiende la obra de esta gente lo que están discutiendo son problemas radicalmente humanos y no son los problemitas de por ejemplo Hillary Putnam ¿no? cuando argentinos caracho ¿no? este libro de Levinas bueno son es una colección de este textos autobiográficos de Levinas tiene varias ediciones entonces hay una edición argentina y le invitan a Hillary Putnam para que procure perdón para que haga el prólogo y él escribe porque Putnam es judío pero no es este tipo de judío eso es un judío gringo a la a la Trump ¿se acuerdan? ayer o antes de ayer Trump dijo los judíos que votan por los demócratas los judíos americanos los judíos americanos los judíos americanos que votan por los demócratas o son ignorantes o son imbéciles eso dijo o sea hay su lado a media comunidad judía norteamericana y esta mañana un judío norteamericano obviamente tiene que ser republicano dijo el pueblo de Israel nunca tuvo a un presidente tan bueno como un presidente norteamericano tan bueno como Trump con los judíos ¿no? y entonces inmediatamente responde Donald Trump y dice ese judío es sabio entonces dice aquel modo de hundirse en esos años las relaciones humanas y sociales y hay tres puntos suspensivos entonces es como está sugeriendo ¿no? aquel modo de hundirse en esos años de las relaciones humanas y sociales eso quiere decir él está recordando esto es de la fines de 70 principios de los 80 esta entrevista cuando estás recordando eso ¿no? ese pasado sigue o sea no es pasado ¿no? sigue y por eso le hace ¿cómo se llama? le hace le mueve pues la la existencia entonces dice quien no lo vivió apenas puede entenderlo entonces lo que nos permite ayudar a entender algo de esto es la literatura ¿no? de ese tipo de situaciones por ejemplo ¿no? ¿cómo se llama? las obras de Dostoyevsky ¿no? que tratan de situaciones similares más o menos ¿no? donde se degrada ¿cómo se degrada la humanidad? por causa de las necesidades ese tipo de cosas eso nos puede ayudar a entender más o menos pero en otros casos basta irse a la si eso pues ¿no? ya o sea no estamos la literatura basta irse ahí ya entonces uno empieza a así entender todo eso ¿por qué esta gente actúa como actúa vive como vive ¿por qué piensa lo que piensa etcétera etcétera ¿no? entonces fíjense este servidor siempre decía el conocimiento antes de ser conocimiento tiene que ser sentimiento ¿no ve? esto opina de Hegel y también lo dejó de Marx pero aparece el ego y nos hace el giro dice en otros pueblos antes de ser sentimiento ha sido sufrimiento está más está más duro ¿no ve? no ahora ya estamos un poco mejor bueno es sentimiento pero primero fue sufrimiento y no fue 10, 20 años fueron siglos la verdad eso fue sufrimiento ¿no? ahora como eso le vamos al ámbito del concepto quien no lo vivió apenas puede entenderlo entonces si no hemos vivido hay que hacer el esfuerzo de intentar entender eso y después la pregunta sobre Marx entonces dice Schole ¿no? le aseguro que leyó de El Capital fundamentalmente lo que han leído todos los intelectuales y lo que es relativamente menos tiene que ver con el aspecto económico del marxismo o sea el famosísimo capítulo tan especial por todos los conceptos sobre todo el carácter fetichista de la mercancía en la como se llama en el librito Historia de una amistad ahí dice Schole de que era el capital el libro de cabecera pero especialmente Sosex ¿se acuerdan? ¿cuál es el secreto? el misterio que está detrás de la mercancía ¿no? o sea un poco lo que decíamos ¿no? aquí el problema son los misterios que están escondidos en el mero aparecer eso quiere decir entonces eso es lo que le impactaba y le interesaba ¿no? entonces en el aparecer de la realidad en cuanto ella se nos aparece ante nosotros ¿qué misterios están escondidos? ese es el problema y que no lo podemos descifrar a simple vista ese es el problema sentir de compañeros entonces ¿cómo construimos conceptos y categorías para eso? entonces dialogamos con Benjamín para apropiarnos de eso ¿bien? ¿se entiende? ¿no? y no recuerdo si es aquí o en otro libro dice este el marxismo como marxismo nunca le interesó o sea la filosofía marxista no, no lo que le interesaba era la acción pero la acción no en cuanto política sino en cuanto que el marxismo lo que se propone es transformar la realidad no solamente conocerla no solamente describirlas sino transformar eso eso es lo que le interesaba digamos este engrado es uno ese es el capítulo que con mucho y con mayor impresión ha hecho sobre los intelectuales y el que les ha llevado a convertirse al modo marxista de ver las cosas las analogías que él encuentra perdón las analogías que en él encuentra marx entre la mercancía y el fetiche y lo que allí dice sobre estas analogías es un curso de ideas que encontramos una y otra vez en benjamín y que muestra que había digerido aquel capítulo si se entiende ahora había digerido el capítulo es un poco lo que decimos el problema no es leer el problema es como trabajo yo con los textos vuelvo una y otra vez vuelvo una y otra vez vuelvo una y otra vez en parte para saber lo que marx está queriendo decir el problema es me sirve o no eso para conocer lo que quiero conocer si se entiende entonces si no me sirve se abandona entonces si me sirve veo en que medida y lo me puede servir o no a eso le llama digerir un texto y voy a decir ahora una barbaridad tiro por elevación ya no hablo de los maestros o sea no los nombro pero tiro por elevación uno siempre pregunta a los maestros que como trabajan entonces un maestro me decía yo ha dado los libros y los trato como herramientas las exprimo todo lo que puedo y ya pues de eso sigo adelante Benjamin no es de esos Benjamin es de los que vamos a ver varias veces en los textos este momento cuando leamos es la reflexión relativa al lenguaje cuando él reflexiona en torno de cómo es que podemos relacionarnos con la realidad como si fuese un gran libro no entonces dice cuando dice y también dice Moses cuando habla del gran libro está hablando de los libros sagrados en este caso está hablando de la Torah no entonces esta es la reflexión de este servidor yo puedo tratar a la Torah como un objeto uno tiene una Biblia por ejemplo no está ahí como un objeto no y en parte lo es pues eso es un algo físico pero cuando deja de ser un mero objeto cuando yo me relaciono con el contenido que está en ese libro a la altura del contenido de ese libro esto es cuando trato al libro ya no como un mero objeto sino cuando trato al libro o cuando al libro le devuelvo la dignidad contenida en el trabajo que desadulió y desplegó quien escribió ese libro entonces el libro ya no es un mero objeto el libro se convierte en sujeto pero no por su carácter cósico sino por el tipo de contenido que tiene el libro ¿se entiende esto que estoy diciendo compañeros? entonces cuando me relaciono con el libro de ese modo el libro se me abre el libro me habla me transmite sus misterios y sus secretos pero cuando no a lo máximo a lo cual puedo llegar yo y yo arribar es a una lectura descriptiva del primer nivel en el cual siempre hablando de los niveles de como se llama de comprensión de lo que sea la lectura de la realidad hemos dicho la mera descripción ¿no? el Peshat se quedan en el Peshat se quedan en la mera descripción de lo que es y que aparece entre la realidad pero de ahí nunca se elevan ni a la leche ni a la miel y por eso jamás llegan al sol nunca llegan al misterio nunca llegan al vino ¿se entiende compañeros? estamos cosechando ahora y esto me ha pasado ¿no? así cuando uno se relaciona con el texto no como un objeto sino que hace una conexión con el tipo de trabajo o sea con el tipo de dignidad con el tipo de sustitución esto nos apareció cuando trabajábamos los Grundris cuando recordábamos la vida contenida en toda la obra de Marx ¿no? que no solamente la vida de Marx tiene la vida de su familia incluyendo la de su empleada entonces es un sacrificio total si el texto se abre el texto se abre nos habla y nos comunica sus misterios es el tipo de señalación que empieza en tablar ven fíjense entonces después le dice ¿no? o sea le da tanto valor tanto respeto o sea él sabe que ahí no está cualquier charruchada es como sería en mexicano cualquier charruchada cualquier mexicano ¿cuál sería la palabra? ¿ah? no o sea más actualidad actualidad ¿ah? bueno lo que se me ocurre sería no es cualquier chingaderita ¿sí? ¿está bien? ahí está estoy empezando a hablar mejor que ustedes ¿de qué pasa la otra vez? sino que hay ¿qué hay? hay algo sustancioso o sea fíjense después de más de 40 años ¿no? o sea Marx va concentrando en ese capitulito algo que iba a desarrollarlo después y le doy todo ese dinero el texto se me abre entonces ya no puedo pasármelo así no leyendo libros sin libros sin libros sin libros ahí se me pasa cualquier cantidad de detalles fundamentales cuando le doy toda la atención leo una línea y me quedo a meditar ¿qué está contenida en esa línea? o en el párrafo o en la oración ¿qué está contenida? ¿qué es aquello que está queriendo decir? ¿no? ¿qué se entiende compañeros? entonces el libro ya no es un mero objeto aquí está dice es un curso de ideas que encontramos una y otra vez en Benjamin y que muestra que había digerido aquel capítulo entonces el problema no es leer a Marx es pensar con Marx ¿no? el problema no es leer a Benjamin es pensar con Benjamin nuestra salida o sea no es pensar a poco o sea Benjamin en cuanto tal no es nuestro problema es como esto que también dice este Jinkieland no lo dice así como lo voy a decir yo ya es una deducción de este servidor ¿no? el problema no es creer en Jesucristo el problema es creer en lo que Jesucristo creía ¿no ven? o sea el problema aquí digamos no es estar de acuerdo no con Benjamin el problema es ¿no? trabajar con Benjamin relaciones contra las cuales él estaba y que a su vez permiten descifrar el misterio de la dominación escondida en la realidad de tal modo que podamos ir más allá de ella ¿si se entiende compañeros? es el problema y esa es una forma de develarnos a nosotros también ¿no? porque lo develado no es algo que acontece allá afuera es también interioridad propia cuando acontece esa develación en la interioridad propia bueno haciendo revivir al texto reviven también ustedes son otros miran de otro modo hablan de otro modo escriben les cuento una anécdota este servidor tiene pluma fuentes ¿no? entonces bueno con tintas distintas etcétera etcétera pero yo agarro para viajar una pluma fuente una pluma fuente más o menos barabara por decirlo entonces he estado viajando con ella tomo notas que se y bueno se nota en el tipo de letra en la forma de la letra que son cosas saliendo digamos sí sí mayor importancia por decirlo me siento ahí ahora voy a agarrar bien otra vez ya a retomar el estudio entonces ah pero he trabajado mucho con esta pluma fuente ahora utilizaré la otra una de mis preferidas queridas que tengo de hace muchos años con mucha tinta todas bueno cuaderno y de pronto o sea yo no me he propuesto la letra sale bien bonita bien ordenadita y encima de eso las ideas nombre órale que estoy escribiendo si se entiende o sea ni el bueno esto es lo que hemos aprendido de Benjamin no ni el papel en el cual escribe ni la pluma con la cual uno escribe ni la tinta con la cual uno escribe son indiferentes a lo que uno escribe pero yo puedo ser racionalmente modo indiferente con todo eso estas ideas también son indiferentes si se entiende y el problema es la restitución de lo que de vida está contenido en lo que nosotros estamos produciendo y o trabajando dice no le interesaban los problemas económicos propiamente dichos es un caso similar al de Broch Broch por ejemplo dice no bueno es cierto que detrás de las revoluciones hay problemas económicos el problema de la pobreza y todo eso pero para que haya una revolución revolución eso no es suficiente entonces ahora lo que muchos analistas de izquierda no se hacen en el caso de este Brasil el Brasil de Lula nos damos cuenta que no solamente era darle pan a vivienda trabajo al pobre sino que había que etcétera se están golpeando o sea la formación ideológica es un poco lo que está haciendo en Venezuela en la tradición judía del Mesías el pan nunca es solamente pan es un pan bendito es un pan con bendición o sea es la ¿cómo se llama? la traslación o transposición de lo que está contenida en la idea del maná o sea no es que en el desierto físicamente o prácticamente caía pan o digo maná del desierto sino que son alegorías bueno ahora ya ¿cómo se llama? podemos interpretar de ese modo ¿no? entonces ¿por qué antes del Shabbat y por qué el maná? ¿y por qué la doble porción? la doble ración ¿no? como dicen los místicos los seres humanos tenemos dos estómagos ¿no? el estómago del cuerpo físico y el estómago espiritual ¿no? entonces que la persona sin sentido de su vida que quiere suicidarse es porque su estómago espiritual nunca ha sido llenado por decir no está ahí digamos por su vida no tiene sentido quiere suicidarse etcétera etcétera pero este estómago puede estar muy bien lleno entonces para que no suceda eso el maná es doble porción porque por un lado es el pan físico pero por otro lado es el pan espiritual es ambas cosas y cuando el fundador del cristianismo bueno ya está mal dicho eso porque no ha fundado nada tal vez el apóstol Pablo dice el pan no es pan sino ha sido bendecido en el sentido de la parte espiritual siempre es con contenido nunca es mero objeto siempre tiene que tener un contenido y ese contenido lo actualizo o no lo actualizo o lo puedo poner en suspensión y si lo y si no lo actualizo y lo pongo en suspensión entonces solamente lleno un estómago y el otro bueno este como se llama como se llama bueno y hasta dicen el ser humano tiene dos sistemas inmunológicos entre el cuerpo y el del alma y el espíritu entonces el sistema inmunológico del espíritu está pasa cualquier problemita y ya quiero vivir quiero morir y tipo de cosas no saben cómo enfrentar los problemas entonces dice lo que le interesaba más era que es aquello que movía no un un ser humano como ser humano sino un pueblo como pueblo de tal modo que sea capaz de transformar radicalmente un tiempo histórico es ese el problema llámese uno de evolución dice sus consideraciones sobre filosofía de la historia iban mucho más allá y se referían a asuntos muy diferentes y ahí empieza a entrar en contradicción con el marxismo de su tiempo se hace la pregunta significa marxismo o marxista aceptar que hay generación directa del proceso de producción sobre los fenómenos espirituales dicen no que la cosa es mucho más complicada y la obra de Benjamin y en parte la de Scholem intentan dar perdón la de Bloch intentan dar respuesta a eso ¿no? ¿se acuerdan cuando hacíamos la reflexión a propósito del último capítulo de El Espíritu de la Utopía que se llama Marx la muerte y el apocalipsis? ¿no? ¿cómo es que en los momentos más duros de crisis no solamente existencial sino cultural y política de pronto se ilumina todo en los momentos más oscuros donde lo único que le sigue es el suicidio o la destrucción de todo ¿no? y de pronto se ilumina todo y el problema es no lo vemos ese es el problema ¿por qué no lo vemos? pues se ha acontecido el rayo ¿no? entonces acontece el rayo y lo que debemos es cerrar entonces no vemos cerrar los objetos no vemos que es aquello que se está iluminando entonces este cura quien entrevista Walter Martínez en el dossier ayer decía por ejemplo dice si vendría ahorita el Mesías muchos de los cristianos lo desconocerían es más hasta lo crucificaría ¿cierto? no ahora hasta muchos judíos piensan que el Mesías es un tipo una persona un individuo este servidor sostiene que no pero vamos a suponer que estoy equivocado ¿no? entonces si estoy equivocado es para ser una persona es un individuo que va a parecer como el Mesías una de las primeras notas acuérdense no va a ser guapo como las pinturas de Cristo lo primero no va a ser nada guapo va a ser feo por ejemplo y así otro tipo de datos también así de notas etc etc no va a ser guapo va a ser feo o sea no va a ser atractivo inclusive pero cuando hablas o sea va a impactar mucho que ni siquiera he llegado a los nombres secretos de Benjamin es nuestro problema que siempre se nos extienden los temas entonces ahora voy a comentar algunas cosas de hay un misterio en el mundo si ahora este tiene sentido compañeros esta perspectiva que quiero darles o sea me estoy apoyando o sea no es de mi sonco pecho compañeros vamos a bajar Benjamin el místico judío por mis pistolas o sea tiene que haber un argumento tiene que haber detrás tiene que haber un argumento o sea no es porque me me como se llama me di las siete fumadas y me dio la inspiración de como se llama mística entonces ahora voy a leer místicamente no no es así compañeros no si no la pipa de la paz voy a saltar estas cosas que están están muy buenas aquí está y y este cuate o sea Sholema al final de su vida no o sea se nota que es alguien que trabajó en serio los problemas entonces él también como se llama ya también tiene su propia producción ¿no? y está como dicen acá bien picuda ¿no? ya está también entonces otra vez a la ¿cómo se llama? a la relación entre Benjamín y el judaísmo entonces siempre insisto el problema no es relacionarse o trabajar el judaísmo que hay judaísmo sin judaísmo en el caso de Levinas es el judaísmo talmótico ¿listo? ¿no? y ya lo hemos trabajado ya sabemos hasta donde lo conoce en el caso de Benjamín es el místico o cabalístico entonces ahora estamos persiguiendo esa meta vamos a ver hasta donde nos conduce ¿no? entonces es el tipo de relación ahora por decir vamos a suponer que uno tiene la perspectiva mística pero no la trabaja no la ha desarrollado porque por un lado no sabe cómo hacer eso y por otro lado nunca se ha topado con un pensador o un texto que le permita desarrollar esa perspectiva por eso tampoco es banal saber relacionarse con los textos o con los autores o sea si van a leer lo que se llama leer métanse un autor que les permita desarrollar vetas fundamentales que ustedes están trabajando pensando o sea si van a consumir un tiempo existencial que sea en algo o en alguien que les permita desarrollar eso y no porque ah está de moda Gilek leamos Gilek van a perder el tiempo compañeros así como Héctor Díaz Polanco me voy a cenar estas dos semanas para leer el libro de Hegel de como se llama de Gilek no se perdió el tiempo no entendió nada pregunta este es otro entrevistador esconden los movimientos seculares algo desreligioso es una buena pregunta puede que sí puede que no esa es la pregunta dice en su memoria perdón en su discurso en memoria de Franz Rosenzweig usted se ha referido al socialismo y al psicoanálisis le dice la pregunta a Scholl esta es su introducción a Benjamin sí dice he dicho que el materialismo dialéctico ha ocupado el trono de la justicia y el psicoanálisis el trono de la misericordia ahora el psicoanálisis no es el después de la carne es el psicoanálisis anterior a la carne él todavía les reconoce algunas ventas interesantes al psicoanálisis de Freud y la gente que gira el trono de Freud pero esto es antes de la carne porque después de la carne no tiene nada que ver con todo esto y que Dios ha sido expulsado simultáneamente de ambos se ha impuesto unos límites y ya no se relevan ¿qué quiere decir esto? vuelvo a la pregunta ¿esconden los movimientos seculares algo deseligioso? entonces le dice sí he dicho que el maternismo dialéctico ha ocupado el trono de la justicia y así con análisis el trono de la misericordia y que Dios ha sido expulsado simultáneamente de ambos o sea de ambos de ambas esferas un contenido una interioridad una trascendentalidad ¡pum! se las ha sacado eso quiere decir se ha impuesto unos límites en este caso digamos a lo divino y entonces lo divino ya no se relevan eso quiere decir es lo que está diciendo ¿si se entiende? por más que esté ahí ya no se relevan es como con los grandes esto pasa bastante en como se llaman en los Estados Unidos en los juicios que hacen bueno en la década del 90 este no diría estaban de moda pero se hacía habitualmente esto entonces por el problema de las migraciones había pueblos a ver de cuenta a ver de cuenta el pueblo tal me estoy inventando el pueblo Ayutra de Puebla no me estoy inventando no que sus sus varones no migran a los Estados Unidos a la cosecha en Texas o en California no entonces van los varones que son los 100 100 tipos migran a Puebla entonces este de pronto tienen líos con el patrón o migrator van a juicio entonces los 100 trabajadores han migrado no individualmente sino culturalmente o sea han migrado con su cultura también aparte de las necesidades económicas entonces durante el juicio a quienes les preguntan y yo interrogan así por qué han migrado por qué han hecho lo que han hecho porque uno de los problemas que recuerdo era de que nadie cobraba directamente todos cobraban a través de un empleador y ese empleador era un ex miembro de la comunidad estoy inventando Ayutra de Puebla ¿no? entonces este el patrón por decirle a un dueño que le pagaba a él y él les pagaba al resto ¿no? y no les pagaba todo sino una parte y entonces ahí va a dar una serie de libros etcétera etcétera que se entonces le preguntan a los comunarios así ¿por qué? entonces ¿qué hacen? vas a invitar a un especialista entonces invitan a un antropólogo primero un antropólogo gringo ¿no? que jamás ha estado ¿no? para que hable y explique o sea el especialista pues ¿no? y como lo dan que convoy entonces invitan a un antropólogo ¿cómo se llama? mexicano que ha trabajado el tema el antropólogo va y explica porque es que comunitariamente culturalmente algunos pueblos en México todavía siguen comportándose de tal o cual modo etcétera etcétera y se sienten las claves pero si tenían a todos los comunarios se preguntan ¿por qué nos preguntan a ellos? ¿se entiende el problema? o sea la víctima no cuenta sino el intérprete entonces a estas relaciones se han puesto unos límites el pueblo ya no puede hablar ya no se revela ¿sí entiende? y en el parlamento de las ciencias sociales eso es habitual ¿no? entonces los cientistas sociales o los analistas ¿no? cuando hay un problema a ver qué sé yo la idea del buen vivir que está de moda ¿no? entonces lo primero que hacen es buscar ese texto artículos lo primero lo primero ¿no? y especialistas que les pueden pero nunca van a quienes viven del modo de la suma camela ¿sí se entiende? lo que supuestamente es el de pesado es lo que está diciendo se le han puesto unos cordones unos límites entonces el pueblo como fue lo ya no se revela y nuevamente bueno es una barbaridad lo que voy a decir no me he leído todo lo que es sobre suma camaña suma causa ese escrito pero he leído bastante y de todo lo que he leído el 99% es pura literatura tiene poco nada que ver con lo que en realidad es el programa ¿sí se entiende? o sea ¿de dónde tomo yo la información? es que he leído un libro que en el cual no he leído con quienes efectivamente o prácticamente viven de ese modo ¿sí se entiende? entonces a lo que la ciencia le ha extraído por decir al núcleo contenido que como trascendentalidad interior a los problemas existe a eso que se le ha extraído es con lo cual estamos retomando la relación entonces la realidad hable de otro modo pregúntale ¿le parece a usted por ejemplo que el comunismo es un movimiento mesiánico? esta respuesta genial carajo el socialismo tiene en cierta medida una ambición semejante según fundamentalmente en las juventudes de origen judío que dieron en el comunismo una oportunidad para la solución de sus problemas en Europa oriental esto es tremendo he estado he estado viendo últimamente las fotos de este benjamín ¿no? las de mayor edad se parece mucho a Trotsky es bastante judío ¿no? pero no es el el rostro por decir ¿no? o el pelo me dio un ladito el desalineado todo eso es el tipo de tradición del cual del cual proviene ¿no? había un problema judío fuerte durante el siglo XIX como como se llama salir de ese problema entonces mucha de esa gente pero mucha de esa gente que han sucumbido en los prógromos estalinistas y también durante la el nazismo alemán muchos de estos judíos han sucumbido ¿no? entonces se está refiriendo a eso muchos jóvenes vieron en el comunismo un sustituto del mesianismo hubo tiempos lugares y circunstancias en que muchos vieron en el comunismo una dimensión mesiánica el ardor con que se entregaron a su causa tiene algo del entusiasmo característico de los que se adhieren a movimientos mesiánicos y esta fue precisamente la razón de su fracaso lo que sigue lo voy a leer con detenimiento dice el extraño fuego que impregna el mesianismo entonces entiende esto quien entiende mística judía el extraño fuego que como se llama que impregna el mesianismo se acuerdan de quienes han leído la biblia cuando los israelitas están en el desierto y ya han hecho su primer templo en el desierto el que se podía transportar el templo portátil y llega el momento de la inauguración del templo entonces Moshe a su hermano le dice vas a poner así el sacrificio entonces le pones fueguito de abajo y va a estar más o menos quemando pero ese no es el sentido de la ofrenda la ofrenda aparece realmente cuando viene fuego de arriba cuando viene fuego de arriba quiere decir que la ofrenda ha sido de agrado de Dios entonces el fuego de abajo es la interseñidad que uno pone uno pone la interseñidad de querer hacer una ofrenda agradecimiento lo que sea y cuando es de agrado de Dios Dios viene es como una lengua se lo come así digamos se lo ha tragado por decir entonces sucede eso y dice la Biblia de que vieron los hijos de Aarón eso wow dicen está muy bueno y el pueblo los agarran ellos de su propio fuego y le ponen a la ofrenda y baja un fuego de arriba y se los come los dos entonces cuál es la respuesta es que pusieron fuego extraño si se entiende esa es la metáfora cuando en la recuperación de lo que sean las fuentes originales de nuestras culturas en la perspectiva de su desarrollo en una perspectiva en el óptimo sentido de la palabra revolucionaria metemos fuego extraño el resultado es el contrario esta es una forma metafórica para decir guay de que quieran trabajar lo propio con racionalidad moderna si se entiende eso fue extraño estoy interpretando en el como se llama en el sentido en el cual el masón está queriendo decir pero porque esta coerración si se entiende compañeros ya me estoy metiendo en camisas de un cedrara si no se por qué sirven la conexión o todavía les parece el sistema de sustan no se que entonces aquí el lenguaje etológico es epistemológico otra vez vuelta Benjamin entonces él utiliza el lenguaje etológico para conocer la realidad de otro modo para desentrañar lo que está escondido o delimitado o acotado en la realidad por la racionalidad moderna ¿se entiende esto que quiero decir? porque la racionalidad moderna ciertos problemas fundamentales de nuestra realidad las vacía de contenido las extirpa las saca las las anula ahora ¿cómo nosotros recuperamos todo eso? para terminar compañeros no se acaban de obtir dice he escrito sobre el precio que en mi opinión el pueblo judío ha pagado por el mesianismo ha sido un precio muy alto el precio muy alto es que de ser un pueblo en la perspectiva liberadora ahora se ha vuelto dominador ahí está la inversión ahora es en el peor sentido de la palabra sionista pienso que la mezcla del mesianismo con los momentos seculares conduce al fracaso de estos ahí está entonces el tiempo histórico o el contenido mesiánico del tiempo histórico pregunta estoy o no metiendo fuego extraño esa pregunta que estoy haciendo yo ahora ¿dónde aparece la idea del fuego extraño? por eso el diálogo con los pueblos originarios o con esa cultura vamos a ver en qué medida puedo solucionar esa tensión ¿se entiende esto compañeros? ¿es un problema o no? el uso de la frasiología mesiánica ha atizado un fuego extraño en los corazones de quienes se adherían a estos movimientos seculares de aquí me detengo se nos ha acabado el tiempo que la frasiología